Bilardo sigue internado, pero está mejor, está bien tratado, está cuidado, está contenido. Y si no, mirá esta foto, la foto que saca Neri Pumpido en la red social de Twitter, Bilardo presidiendo la mesa, ahí está, Justi, Chino Tapia, Olarticueche, Neri Pumpido, El Negro Enrique, Pumpido, Tapia, Olarticueche, Bueno, ahí están todos, los campeones del 86, recordemos que Bilardo padece el síndrome de Jaquim Adams y está internado desde mediados del año pasado. Ustedes saben, esto es una enfermedad neurológica que se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante. Sí, Pumpido, Ruggeri, Garré, El Negro Enrique, Olarticueche, Tapia y Ricardo Justi, todos fueron partes del seleccionado argentino que se consagró campeón del mundo hace 33 años. Ya 33, mirá vos. Con un Diego Armando Maradona brillante y con un Carlos Salvador Bilardo eterno, acá está, en esta imagen, en este asado, en la clínica, en un lugar de la clínica. Seguramente Diego también los abrazó a la distancia, ¿no? Me imagino, y esto lo digo yo por adentro, me imagino que deben haber compartido alguna salidita vía telefónica, con cámara, con Skype, con alguna red que habitualmente es donde se puede ver a Diego seguramente hablando. También le mandamos un abrazo grande, nos alegramos, que esté bien rodeado el Narigón. Sí, y que esté bien sobre todo. Gracias.